¡No, no, no, no! Para que nos puedan brindar detalles sobre esta situación que se está dando. ¿Nos explica la problemática que tienen ustedes en estos momentos? Bien, en este momento simplemente tenemos un plantón frente aquí a la empresa y es porque el día de ayer se empezó prácticamente una prenegociación del contrato colectivo a lo que la empresa se rehúsa a sentarse a negociar, sino que ellos lo que están buscando es el congelamiento del contrato colectivo ya vigente o si no una prórroga de un año, lo cual es bastante prejudicial para nosotros los empleados. Nosotros en este momento lo que queremos es que ellos se sienten a negociar. Y no es negociable, pues, es lo que nosotros andamos buscando. ¿Cuántos son los empleados que están cubiertos por este contrato colectivo? Somos aproximadamente 400 empleados los que estamos exigiendo esto. Bueno, ya han salido ustedes acá y vemos que han enviado ya una nota. ¿Qué es lo que dice esta nota? ¿Ha funcionado este plantón que han hecho ustedes aquí a las afueras? Bien, a raíz de que los dirigentes de aquí de la empresa, los administrativos, se dieron cuenta de la reunión que nosotros tuvimos ayer y de la acción que íbamos a tomar ahora al mediodía, ellos a raíz de eso a las 11 y media enviaron una nota a la presidencia del sindicato para decirles que sí, que la próxima semana se iba a sentar nuevamente a negociar. Bueno, no a negociar, sino que simplemente a comenzar la negociación de lo que es el contrato colectivo. ¿Y lo van a aceptar ustedes? Pues si la mayoría está de acuerdo con eso, lo vamos a aceptar. Y es lo que realmente andamos buscando, pues, la negociación. Bueno, acá está el presidente. Si nos muestra, por favor, la notificación que ya les han mandado luego de que se diese, pues, este plantón aquí a las afueras de agua de San Pedro y también, bueno, ¿cuál va a ser la medida que ustedes van a tomar? ¿Van a regresar nuevamente a sus labores o se van a mantener aquí por cuánto tiempo? No, 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 vamos a regresar nuevamente a sus labores. Es más, estamos sacrificando nuestro tiempo de almuerzo, ¿verdad? Porque no queremos ingerir en el funcionamiento de la empresa. Nosotros también somos usuarios y no queremos prohibir tampoco al público. Entonces, esta es una manera de convocarlos ellos y hacer presión para que podamos sentarnos. Aquí tenemos una nota ya donde ya por parte de la gerencia nos manda que la siguiente semana vamos a sentarnos. Lo que pasó es que el apoderado legal de ellos, estábamos en una plena reunión y dijo que solo tenía 15 minutos y que él tenía que hacer un mandado de otra deligencia. ¿Cuál había importancia? Eso sentimos nosotros, que hemos expresado. Estamos representando a 400 trabajadores, más de 400 trabajadores. Entonces, él no puede hacer eso. Le hablamos de levantar una acta, no la quiso levantar. Entonces, por eso tomamos esta decisión. Entonces, vamos a estar a la espera de lo que suceda del martes en adelante. Bueno, muchas gracias. Es de lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, ha funcionado el plantón ya que ellos lo que querían era precisamente eso, que se pudiese acelerar lo que eran las negociaciones para este contrato colectivo. Pero ya hemos visto que han recibido esta nota. Entonces, la próxima semana se estarían sentando. Ellos han tomado, oigan bien ustedes, su hora de almuerzo para que continúe funcionando con completa normalidad todas las atenciones aquí en las oficinas de agua de San Pedro. Así que nos mantenemos al pendiente porque nos imaginamos que ya eso de la una de la tarde estaría finalizando este plantón. Retornamos nuevamente con ustedes al estudio agradeciendo las imágenes del Toro Menjibar.